Tenemos más que compartirle, las evaluaciones anuales a graduandos revelan que matemática y lectura no son el fuerte de los estudiantes, situación que pone en tela de juicio la calidad educativa de nuestro país. Según expertos, apostar por la educación tendrá un efecto positivo a futuro, con mejoras salariales y nuevas fuentes de empleo. Vemos por ejemplo las evaluaciones de matemáticas en donde únicamente 8 de cada 100 alumnos están realmente aprobando las pruebas estandarizadas de matemáticas. En el tema de lectura, solo 26 de cada 100 aprueban las evaluaciones estandarizadas de lectura. Esto lo que nos demuestra es que el sistema educativo como tal tiene bastantes deficiencias. Las causas de estos resultados son diversas. Una de estas es la preparación del docente. Por eso expertos le apuntan también a capacitar a los maestros para que se traslade de mejor forma los conocimientos. Que haya constantes capacitaciones a los maestros para que se estén actualizando, para que estén ellos más al día de lo que está sucediendo en todo el mundo. Y eso va a ayudar también para que los jóvenes obtengan una mejor educación. Entonces, digo, hay muchos factores, hay muchos aspectos, pero yo en lo personal considero que estos son los más importantes. La educación abre las puertas laborales. Empresarios consideran necesario que se promueva la capacitación y disminuir los niveles de deserción escolar. Nosotros creemos que mientras más educado es una persona, aparte de que uno se debe mantener activamente, mejorando en el nivel de conocimiento. Y eso entra por el lado de la lectura y del lado de la academia. Sin duda alguna, el que tiene esa mayor oportunidad de pensum académico tendrá oportunidad a optar a un mejor trabajo y seguramente mejor remunerado. Agrega que solo por medio de capacidad y profesionalismo se pueden eliminar los salarios mínimos, ya que la demanda de personas preparadas será mayor y por ende el desarrollo del país se logrará, atrayendo más inversión. En una nueva era de información, Sandy Bonroy, Noticiete.